¡Suscríbete al canal! 10 años ¿Cómo estás amor de mi vida? Muy bien, muy bien, muy contenta ¿Por qué estás contenta? Porque estoy aquí contigo Fíjate, lo que son las cosas, ¿no? Exactamente 10 años después Porque me estoy tomando unos minutos para hacer algo contigo Muy bien, me da gusto, me da gusto Para variarle un poquito Exacto Hoy vamos a hablar justamente sobre este tema que ustedes seguramente ya leyeron en los títulos No sé si les estés dando play en YouTube o si les estés dando play en Spotify Síganos en ambos lugares Está chido Y hoy vamos a hablar justamente sobre la diferencia entre el pensar y el hacer Porque sí Tenemos aquí dos ejemplos que se ha complementado muy bien Para los que no lo sepan Dana y yo trabajamos juntos desde hace varios años en este rollo de la creación de contenidos Y estamos muy contentos de hacerlo así Pero tenemos una personalidad muy distinta en ese sentido La diferencia entre el pensar, el tener una idea y el concretarla Dana es más lenta para eso Y yo soy más acelerado para eso Hay veces que es bueno una y hay veces que es bueno la otra Les vamos a decir nuestra perspectiva y de cuándo acelerar el pedal a fondo Y cuándo ir más tranquilo según como nos ha ido a nosotros en la vida Les vamos a decir algunos ejemplos de las cosas que han sucedido en nuestra vida personal En nuestra vida profesional y tal vez les puede servir un par de ejemplos ¿Tú qué opinas acerca de esta perspectiva? ¿Estar al 100% ya con toda la idea súper bien amachinada Cuando llegue el momento adecuado entonces tratar de hacerlo O empezar de alguna forma e irlo construyendo en el camino? Mira está bien padre Me gusta porque somos dos polos opuestos Pero ahora somos creo que menos opuestos Porque antes tú estabas en un lugar en el que Alex Piensa algo y lo hace Así, así de rápido Se le ocurre algo y lo hace Entonces y yo A mí se me ocurre algo y Tengo que tomarme el tiempo necesario para desarrollarlo Y creo que así somos la mayoría de las personas porque lo he visto Entonces la mayoría de las personas nos tomamos el tiempo Y más si tenemos una etiqueta de perfeccionismo Que desde mi punto de vista yo la tengo pero muchas veces estorba Ahora, ahí va Yo estaba, me consideraba mucho en el polo puesto En el de tener que tomarme mucho tiempo para hacer las cosas Pero creo que estar contigo y tener un ejemplo De pensar y hacer tan cercano Me ha servido para que me vaya acercando más A estar en medio ¿No? Es difícil Es difícil Hacer un buen balance O sea, cada quien tendrá su perspectiva de cómo hacer las cosas Y es totalmente válido Los tiempos creativos y los tiempos también personales Son muy variados Pero yo cuando me dicen Ay, este No se me ocurren ideas A mí la verdad es que sí se me ocurren muchas ideas No estoy diciendo que todas sean buenas Pero se me ocurren muchas cosas y me falta tiempo Y también a lo largo de mi vida se me han ocurrido cosas Que después las veo en otra persona Seguramente a ti te ha pasado mil veces Ay, a mí se me hubiera ocurrido eso Y alguien más lo hizo Pues sí Porque en el sentido romántico que yo me lo explico Existen las musas y existen las ideas que hay en el ambiente Y al mismo tiempo se le está ocurriendo a diez personas La misma idea en el mundo Al mismo tiempo Que no se conocen entre ellos La diferencia está en quien sí lo va a hacer Y quien se lo queda nada más en su mente Para ver cuándo germina O le da flojera O por la razón que sea No lo hace Y está el güey necio Que dice Ok, lo voy a hacer Y pum, le pega Y así te aseguro que han sido todas las grandes ideas De grandes compañías De grandes conceptos Así ha nacido Y alguien más dijo Ay, a mí se me había ocurrido y no lo hice Entonces, cuando yo lo dije en su momento Es decir, si tan solo lo hubiera hecho cuando se me ocurrió Pues entonces ya trato de tener como disciplina Si una idea vale la pena Es, güey, vamos a hacerla Y no me espero a que sea la gran idea súper afianzada Y que yo tenga todo lo que necesito en la bolsa Para crearla justamente como lo había pensado No, yo comienzo con una idea Que tal vez no está completa Pero la voy complementando en el camino Y se va fortaleciendo Así es como yo lo he hecho Y así es como a mí me ha servido Sin embargo, hay otras personalidades Como la tuya Y te voy a comparar con uno de los grandes genios De la historia Del entretenimiento De la época moderna Guillermo del Toro Que cuando hace Él es parte de una generación En los que empezaron a hacer Programas de televisión Ellos hacían Seguramente tú te vas a acordar Una cosa que se llamaba La Hora Marcada Ah, sí Ellos la hacían Está muy padre Guillermo del Toro Y Cuarón Y toda esa bolita Está padre Lubesky Me gustaba Me gustaba Pues bueno Para su momento Eran historias como de terror Como de Suspenso Suspenso Bastante chidas En su momento Para esa época Y entonces Todo el mundo empezó De ahí a derivarse Proyectos en individual De cada uno De esos creativos El que no lo hacía Era Guillermo del Toro Y le decían Guillermo ¿Por qué no haces ya tu película? No, pues porque A mí se me ocurren Unas pinches cucarachas gigantes Hablando sobre algún Sobre sus primeras películas Y entonces yo no tengo todavía La tecnología O el dinero O la capacidad de producción Para hacerlo Pues güey No te compliques tanto Quítale las cucarachas O quítale tal o cual cosa Y decía No, porque yo La quiero hacer así Yo la tengo muy clara De cómo quiero desarrollar Mi historia Y se necesitan Las pinches cucarachas gigantes Y entonces Se esperó A que existiera La tecnología A que existiera Su presupuesto A que existieran Todos los elementos Para él crear La historia De sus sueños Y se esperó El tiempo Que se necesitó Esperar Se pudo dar Ese lujo ¿No? También Y nadie le ganó La idea Y además Muchas veces Te gana La salud Te gana El tiempo Y no lo haces Así que No a cualquiera Le sale una fórmula Así ¿No? Sí, también Bueno, eso Eso que estás diciendo Todavía está Más extremo Porque son cosas Que no tienes tú El control En absoluto De lo que tienes que hacer Entonces Lo habíamos hablado En otros Podcast Acerca de los hijos ¿No? Pues cuando es buena época Para tener hijos Pues ya Ahorita o nunca O siempre O después No hay una hora exacta Porque a lo mejor Puedes Este Las condiciones Son idóneas Ahora Y como no tienes Ninguna capacidad Para ver hacia el futuro Pues no sabes Que el día de mañana Va a estar más difícil Entonces Pues bueno A Guillermo del Toro Le ha alcanzado el tiempo Para hacer muchos proyectos Pero pudo haber pasado Que no ¿No? Exacto Y te quedas Con las ganas de Y entonces Si tú te quedas Con las ganas de Y te estás esperando Y a lo mejor Tú Tu vida cambia Tu vida personal Tu vida De salud Tu vida Y se te acabó Y se te fue el tren Oye Como nuestro amigo Andrés Arreola Sí Tenía grandes proyectos Andrés Arreola Para quien no lo Conozca Este Era un Un buen amigo Que falleció Este año Le quitaron la vida Y era un güey Que tenía No sé Como 45 años 45 años Y tenía una pila Bárbara Cerda Ese güey Ese güey Si no perdió El tiempo Estaba haciendo Lo que él quería Conforme lo que él tenía Pero tenía muchos proyectos Grandes A eso me refiero Pero lo estaba haciendo Bueno sí Todos los estaba haciendo Y bueno Ahí está un ejemplo Todo lo que se le ocurría A este güey Lo hacía Y empezó a comprar Camerinos Y empezó a hacer Un show Un este Un venue Para shows De espectáculos Y demás Y además Estaba desarrollando Un 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 rollo hotelero Un concepto hotelero Y Que estuviera aquí En el ajusto Y también Para que te casaras O sea Todo lo estaba haciendo Al mismo tiempo Ese güey Por ejemplo No se esperaba Y estaba con todo Con ese empuje Con esas ganas De tragarse al mundo Se le acabó el tiempo No sé si Ustedes crean En el destino O no Pero se le acabó el tiempo Y ya no pudo continuar Ya será Este Decisión de su familia Continuar todos Esos proyectos O algunos De esos proyectos Pero él Te aseguro Que no se quedó Con las ganas De nada A mí Me ha pasado Por la mente Si hoy me llaman A este A dar cuentas En el más allá Yo la neta Es que no me quedé Con las ganas De nada Todo lo que hice Fue con el tiempo Que me dieron Para lo que me alcanzó El tiempo Lo hice A lo mejor No lo logré Pero me morí Ahora sí Literalmente Me morí en el intento Y así Y así Pienso vivir mi vida No significa Que todos compartan Esta perspectiva Pero yo creo que Eso sería muy padre Casi siempre te arrepientes De lo que No haces No de lo que haces Exactamente Exactamente Oye como mi película favorita Forest Gone Es un poco así ¿Estás de acuerdo? Hizo lo que quiso Hizo lo que se le dio la gana Lo que se le antojaba Amo esa película Amo esa película Lo que se le antojaba Si no lo han visto Trata de un tipo Que al principio Lo ponen como Con Con Características O O capacidades Distintas Incluso limitadas Pero Si algo no tenía Era un límite En su En su En su forma De sentir Y hacer Sentía algo Y lo hacía Entonces el güey Obviamente Es una ficción El güey Jugó ping pong Y se convirtió No existió para eso Y se convirtió En un campeón Este Cuando quiso Recorrió Corriendo Todo Estados Unidos El tiempo que quiso Fue a la guerra Fue empresario Se enamoró Tuvo un hijo Oye Y por ejemplo Esto es un ejemplo De 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 nuestra personalidad Tú lo querías hacer ¿No? El podcast Sí Tú lo querías hacer Y yo también Pero fue como Bueno Sí Pero hay que Hacerlo bien ¿Cómo es bien? Bueno Hay que tomarnos el tiempo Para Analizar ¿Cómo va a ser? Inclusive Alex adelantó Y fue como De tal día Grabamos Y entonces Pues yo me subí A su A su A su patín Porque realmente Tenía dos opciones Hacerlo o no hacerlo ¿Estás de acuerdo? Ajá Y Decidí Hacerlo Decidí divertirme Y Pero tiene que ver Con O sea Que yo no soy así Y sí me Sí me cuesta trabajo Pero decido Decido jugar Diferente Decido jugar Diferente ¿Qué me cuesta trabajo? Por ejemplo Llegamos y ni siquiera Teníamos el nombre Y Alex ya estaba grabando Y no le importó Que no tuviéramos el nombre Y yo alguna vez Escuché por ejemplo A Alguien Una actriz que decía Es que me pasé Meses buscando El nombre Para poder empezar No pues entonces Está chapísimo Decía me pasé Meses buscando el nombre Lo Lo bueno de hacerlo así Es que si Si fluyes Porque eso es parte Del fluir Si fluyes Las cosas van a suceder ¿No? O sea el nombre salió Ya que estábamos aquí Grabando ¿No? Entonces Sí tuvimos un nombre Sí Pero Pero tampoco las cosas Son tan lentas O tan rápidas Más bien Mi amor ¿Cuánto tiempo tenemos Pensando el podcast? Por lo menos No sé si es mucho o poco Para ustedes Todo el año Todo el año Y hasta ahora Lo concretamos Y queríamos hacer Algo juntos Queríamos hacer Algo en pareja A nivel creativo A nivel ya Este En acción En cuadro O sea compartirlo Al cien por ciento Y Y pregunté Y preguntaste Y escuchamos Y leímos Y vimos Y nos tardamos Yo creo que el tiempo Que necesitamos tardarnos Obviamente Hay cosas Muy exageradas Como la que me acabas De decir Que es una realidad Y es El primer obstáculo De cualquier creativo De cualquier persona Que quiera crear Es Enfrentarse A la hoja en blanco Ese Ese paso Ese primer reto Le pasa a todos Le pasa A los Grandes guionistas Y a la persona Que tiene que hacer Una exposición En la secundaria Y en la prepa Puta ¿Por dónde empiezo? A mí me pasó Muchas veces Y un día Entendí Que hay veces Que no se necesita Empezar por el principio No necesitas Comenzar Con el uno A nivel creativo Puedes empezar Con el final Puedes empezar Con el plot twist Puedes empezar Con un chiste Con una situación Y desarrollarla El punto es Romper esa barrera De la hoja en blanco Si la rompes Y comienzas A hacer algo Yo tengo Por mi experiencia Se los digo Las cosas Empiezan a fluir Si comienzas Con algo Te voy a decir Un ejemplo Muy específico Y muy burdo El escorpión dorado El nombre Del escorpión dorado No existía Y lo inventamos En dos segundos ¿Cómo se llama? Un hombre Y un animal Ok Pensemos En un hombre Y un animal Que no Perdón En un animal Y en un color Que no Este relacionado Con ningún Luchador famoso Escorpión dorado Si Ahora el escorpión dorado Ya está Y El concepto Era hacer un video Un video En el que yo estuviera Jodiendo a mi hermano Al que le estuviera Haciendo bullying Y se acabó Hasta ahí Llegaba El plan Nadie dijo Voy a crear Voy a tratar Pretender crear Un icono De la cultura Del internet Que Entreviste A gente Primero hable solo Primero moleste a su hermano Y después Salga a las calles Y vaya a Europa Y a Estados Unidos Y etc Y que vaya desarrollando Un estilo Para entrevistar Y para Bullear Y que llega al grado Que le miente la madre A la gente Y que la gente se ría Pues jamás Pensamos eso No porque Además de todo Creo que Si lo hubieras Hecho así Como muchas veces Se hacen los proyectos Creo que hasta Es limitarse Porque no hubieras No le hubieras Dado todo El alcance O el peso Que ahora tiene Si hubieras tenido Que definir Desde el minuto cero El personaje La personalidad La psicología La psicología Del personaje Que era lo que iba a ser El personaje Creo que lo hubieras Lo hubieras limitado mucho Y creo que lo que hiciste Fue hermoso Porque fue como Cualquier vida O sea Lo 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 Nació Y lo dejaste Que él fuera Lo dejaste ser Más bien creo que Ni pretendías Nada con él No había expectativas Dentro del personaje Sí pero cuando Es que esa es también Parte de las ideas No había expectativas Tienes razón Pero Cuando comenzó Cuando Cuando nació Y empezó a crecer Lo dejé Que agarrara Para donde quisiera ¿No? Entonces Y en algún momento Dije a ver Déjame ver Cómo va a crecer Cómo Cómo está Desarrollándose Y ya después que veía Como Dónde le veía Más potencial De todas las ramificaciones Que pudo haber agarrado Dije ah Pues quiero ir por allá Quiero dejar A un lado Esta parte Pero esta me gusta más Porque yo me la puedo Desarrollar mucho mejor Sí Vimos cosas Que realmente No eran Buenas también Que poco a poco Fuiste Haciendo a un lado O sea Conceptos tan sencillos Como El hecho de que El escorpión Funcionaba mejor Con Interacción A ser un monologuista La gente Quería interactuar No quería No quería escucharme Nada más Sino quería interactuar Porque esa era La esencia del personaje El que Te puedas meter con él El que Él se pueda meter contigo Y ahí es donde está Lo especial Esa relación especial Entre el público Y el personaje Eso es lo que creamos Y eso es lo que Estuvo Estuvo cool Y muchas veces Me ha pasado Justamente lo que tú Me estás diciendo ahorita Que alguien puede llegar Con pretensiones De crear un personaje O de crear algo Pensando en que Voy a lograr algo Nunca antes visto Ay cabrón Todo el mundo quiere Lograr algo Nunca antes visto Sí Y voy a hacer Y cuando escuchas Y además A medida que más viejo Eres A medida que más viejo Seas Vas a encontrar Mal contestado Vas a encontrar Más limitantes En tu vida Y más clichés Porque todo el mundo Te dice un concepto Por ejemplo Hay un concepto Que lo he escuchado Cuatro mil veces Y seguramente Ustedes también Quiero crear Un canal De entrevistas Pero no entrevistas De flojera Sino entrevistas Más como 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 relajadas Donde se sientan Más como Puta madre Me estás describiendo La pretensión De absolutamente Todos los programas De entrevistas Que han existido Desde hace décadas Y que existirán Claro Oye inclusive Con el escorpión Mucha gente Piensa que Ser el escorpión Es ponerse una máscara Y decir groserías Está bien fácil Está muy fácil Y mucha gente dice Si préstame tu máscara Y ahorita digo Unas groserías Y ni siquiera pueden O sea yo me acuerdo De una De una chava Que te decía De una chava Que trabajaba En una distribuidora Que te pedía la máscara Y que te decía No dame la máscara Que yo Bueno soy tremenda ¿No? Y entonces Se ponía la máscara Y O sea Si fuera tan fácil Pues por qué no Lo están haciendo Cuatro mil güeyes Con éxito Claro Porque no No se trata De decir groserías O de insultar Y creo que Eso lo detectan Solamente las personas Que pueden ver Más allá del personaje Lo pueden analizar Y si Y si tú no me crees Pues bueno Hazlo O dile a alguien Que lo haga Y entonces Seguramente va a ser Muy fácil Y cuando se me acercan Por ejemplo Para decirme Que quieren ser Llamémosle El escorpión dorado 2 Yo digo ¿Por qué quieres ser El escorpión dorado 2? Y te lo voy a hacer En un paréntesis Que me encanta una frase De una película De un chavito Que llega con su mamá Y le dice Mamá ¿Por qué Dios No me hizo Elvis Presley? Y le contesta Porque él quería Que fueras John Lennon ¡Madres cabrón! Qué padre Sí ¿Por qué quieres ser El 2 de algo? Claro Si puedes ser El 1 o tú Claro El número 1 De tu versión De lo que tú Querías hacer Exacto Se supone que es Una anécdota real Que John Lennon Quería ser Como el rey del rock and roll Pero la vida Le tenía preparado Que fuera el líder De los Beatles Y esa mamá aparte Esa mamá Ok Sí está cañón ¿No? Entonces Así es la vida La vida de repente Nos tiene Esperado Este Guardar las sorpresas Y a lo mejor Tú quieres ignorarlas Y quieres ser Lo que ya existe No seas lo que ya existe No Yo sé que es muy fácil Decirlo Pero busca La manera de encontrar Algo chingón Entonces ¿Por qué quieres ser El escorpión ¿Por qué quieres ser Un luchador grosero? No O sea No porque yo No quiera tener competencia Sino Porque Tú podrías encontrar Otro camino Qué difícil va a ser Que siempre te comparen Con otra cosa Y entonces Yo lo encontré Sin querer Y sabes cuántas cosas Cuántos personajes He hecho Que no tienen La mínima trascendencia Un friego ¿Cuántas ideas He tenido Que no Que no tiene Este Ningún futuro? Muchísimos O sea No todas Las ideas Van a ser buenas Eso es una realidad Pero entre más Le tires a la portería Más posibilidades Tendrás de meter Un golazo Entre menos tires Pues Nunca vas a saber Ni siquiera Vas a tener La oportunidad De equivocarte ¿Cuántas veces Mi amor También Hablando de esto Último Te ha pasado a ti ¿Qué? Que no Lo intentas Que dices No ¿Para qué? Mejor después Pues puta Para que sacara Dana su blog Su canal de YouTube Su canal Se llama Reconexión Vean Para que lo sacara Fue un pedo Y para que saque video Cada semana Es un problema Y lo sigues sobando El video Y sigues haciéndole cambios Y me ha dicho Ay me encanta este video Este quedó muy bueno Y por qué Tienes dos meses Que se hizo la edición Y no lo subes Dímelo Aquí delante De la gente Por ese tema Antes de que me encabrone Por ese tema Perfeccionista Pero la perfección Está tapando Una inseguridad Estás de acuerdo O sea ¿Qué es? Dime Verbalízalo ¿Qué es lo que Ha hecho que no lo publiques? No, ya lo publiqué ¿Cuándo? Hace como dos días Hace como dos días Pero realmente Lo que tapa Esas ganas De que todo sea perfecto Creo que es inseguridad ¿No? O sea ¿Por qué no lo publicaba? Porque no lo sentía Que estuviera Perfecto O sea ¿Había algo que decías De la imagen O de la edición O de qué? Sí, de todo De la edición Que si no tenía Este Los La tipografía Que se pudiera leer Si había mucha paja Que como que de repente Se me hizo muy largo Y dije Vamos a dejar Las ideas concretas Pero ¿Sabes qué padre? Que me ha ayudado También mucho Hacer este tipo de cosas Para superar Otras cuantas O sea La primera vez Que yo grabé Algo contigo Me acuerdo Que todo el fin de semana Estuve mal viajadísima Sí Deprimida Mal viajada Y demás Por todos los comentarios Por todos los comentarios De verdad que hicieron Y eran como Un 10% malos Y el 90 buenos Pero el 10% Hijo De su madre O sea Fueron tan rudos Que yo Estaba Sí La gente Quería Vernos interactuar Y ese video Y ese video Tuvo millones Y millones Y millones De visitas Y millones Y millones De comentarios O sea Actriz porno También pusieron Que parecía O sea Cosas tan extrañas Como Pareces actriz porno O sea Y cosas rudísimas ¿No? Como de Feas A ver Es que Ahí hay otro Gran problema Que nos topamos Este Todos los que Exponemos nuestro trabajo A la hora de exponer Nuestro trabajo Le estamos dando La libertad A los demás De opinar Lo que sea Exacto Y quien opina Tiene todo tipo De contextos En su vida Y todo tipo De educaciones Todo tipo De mente Tiene mucha luz Y tiene mucha mierda Y entonces Rencores Frustraciones Algo que les Proyectes Ganas de chingar También ganas De construir Y hacer un diálogo Y de aprender Pero Una vez que Saques un Expongas tu trabajo Tus sentimientos Tu forma de pensar Le estás Implícitamente Preguntando a las personas ¿Qué opinas? Señor don experto Porque todo el mundo Tiene una opinión Sí Y te lo dicen Si es exponer O sea Si es ponerte En el ojo del huracán Y ponerte así Como para que te tiren Lo que Lo que te quieran tirar ¿No? Ese es un Ese es un 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 tema Amplio Que después Hablaremos Sobre el hate Perfecto Pero Pero si O sea Tienes que Es parte del paquete Cuando estás Haciendo un proyecto Y aquí Trato siempre De aterrizarles las cosas Estamos hablando De una cosa De podcast Y de canales Pero Lo mismo Para cualquier idea Porque seguramente Se topan lo mismo En todos los círculos Sociales O en todos los círculos Laborales Entre los doctores Entre los arquitectos Entre los ingenieros Entre los zapateros Entre los deportistas Cuando empiezas a hacer algo Tu competencia Tu público Tu gente Siempre va a opinar Para bien o para mal Esa vez me acuerdo Que no sabía Así de ¿Y qué me pongo? Y me pongo tal O me pongo Entonces es bien padre Porque ahora Me doy cuenta La primera vez que grabamos Tú y yo Los plumanos Me dejaron sin agua No había agua Venía yo De correr Entonces dije Bueno pues ni modo Me cambio la chamarra Me voy así Este Y ya pasó Como Ya super Esa inseguridad De Si me ven O sea Me voy a ver Como super mal Y me van a bombardear Ya eso ya no importa Es que también Te doy un mal consejo Amor A ti y a todos los Que nos ven y escuchan No somos tan importantes Lo que creemos Que en su momento Es sumamente Trascendental En nuestra vida Acerca de la opinión Mañana ya nadie se acuerda Si claro Entonces atrévete Te vas a equivocar La única forma segura De no equivocarte Es no hacer nada Quédate en tu casa Y no hagas nada Y vas a ver Nadie te va a criticar nada Nunca te vas a equivocar Nunca vas a tener La posibilidad De que alguien te diga Que estás mal O de disgustar a alguien Hazlo así Y vas a ver Esa es la única manera Segura Quieres empezar a hacer cosas Pues bueno La gente va a opinar Y te vas a equivocar Y seguramente La gente Muchas veces Va a tener razón Otras Te van a opinar De forma infundada Pero Mañana lo vas a hacer mejor Y pasado mejor Y en un año Y en cinco años Y en diez años A mí me ha pasado Que me volteo a ver Y decía No man Me sentía súper chingón Y estaba del culo Hacía las cosas muy mal En tal o cual sentido Pero solamente Dentro de cinco o diez años Van a decir No mames Si Si Que por qué dije eso Por qué me portaba así Por qué hablaba así Por qué estaba en pose Todo el tiempo Porque A todos les va a pasar Nosotros no somos tan importantes O sea Nosotros mismos Nos vamos a dar cuenta Que hace muchas cosas Falta en nuestra vida Por aprender Y las iremos aprendiendo En el camino Oye Pros y contras De Hacer O pensar Entre más tires Como se los he dicho Este Entre más tires a la portería Más posibilidad va a ser Va a llegar Que metas un gol O sea Entre más intentes Entre más te equivocas Entre más aciertes Vas a estar Ajustando la máquina Vas a estar Poniendo bien la tuerca El tornillo El aceite Etcétera Etcétera Para que Cada vez te salgan mejor Las cosas Todo el proceso creativo Todo tu proceso profesional De años No es un proceso En una fábrica En una empresa Es un proceso personal Que hace Que el día de mañana Puedas tú Resolver las cosas De mejor manera Entonces Hazlo Equivócate Échale Todo lo que esté En tus manos Y seguramente El aprendizaje Va a llegar A lo mejor No en el instante Ni a los 5 minutos Ni al siguiente día Sino dentro de un año O dentro de 5 años Porque lo que la cagaste En ese momento Lo vas a aprender Yo se los he dicho Y se los digo Desde una perspectiva Muy mamona Y de repente Les digo Acerca de mi conocimiento Y de mi sabiduría Yo Soy experto En cosas de aeropuertos Soy un sabio ¿Por qué? Porque la he cagado En muchas cosas No sé si en todo Pero la he cagado En mil cosas A la hora de pasar Algo De un país A otro Que está permitido Que no está permitido De perder un avión De perder una reservación Porque me ha pasado todo Entonces me acuerdo Y ya cuando alguien llega Dice Sácame un vuelo de ida Y después veo El de regreso Ni madres No puedes No te van a dejar Hacer check in Hazlo desde ahorita Ay por favor ¿Qué tiene que ver Una cosa? Bueno Pues hazlo así No me hagas caso Soy pendejo ¿No? Y no me dejan subir Al avión Pues sí pendejo Pierdo el de ida El de regreso No hay problema Pues ya agarro el de regreso El de ida Nada más compro uno Y ya No güey No te van a dejar Agarrar el de regreso ¿Por qué güey? No manches Qué pendeja Bueno Hazlo Entonces Todo eso es derivado Le estoy hablando De un ejemplo Que no tiene mucho que ver Con el rollo De atreverte a hacer las cosas Pero sí De cagarla Y de prueba y error Entonces Ese es el pro Que a pesar De que existan errores Y a pesar De que no estés tú Al 100% convencido De lo que estás haciendo O tengas un éxito Asegurado Te va a ayudar Para el próximo éxito Para el próximo Punto chido Alcanzado En tu vida Porque sin el error Anterior No hubieras llegado A eso Oye Y lo que estoy pensando También es Que Tu caso Y mi caso También está padre Porque son muy Opuestos Y creo que puede pasar Con muchos hombres Y con muchas mujeres O sea Todo lo que haces tú Si es con una intención De generar ¿No? De generar Alguna ganancia Me imagino ¿No? Porque tienes una familia Y una oficina Y muchos temas Que sostener Hablando económicamente Y en mi caso No En mi caso No tengo Esta Responsabilidad O esta ¿Cómo le podemos llamar? Necesidad No tengo la necesidad De que De que Mi proyecto Funcione Por eso no Promociono Mis cosas Por eso no Es como de Pues que llegue Quien le llegue La nota O sea A quien el destino Le llegue Mis videos Por algo será Pero ahí podemos Aterrizar muy bien En este tema Con la pregunta Que yo te hice Al principio Cuando ibas a hacer Tu canal ¿Recuerdas la pregunta? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Como de ¿Qué quería lograr Con el canal? Si quería que fuera Un canal Que tuviera Muchas visitas O un canal Que tuviera Patrocinadores O un canal Que tuviera O que fuera de nicho O que fuera ¿No? Sí ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Pregúntate a ti mismo No está mal Ningún objetivo Es tu objetivo Tú lo trazas Y tú lo defines Tu objetivo Es expresarte Tu objetivo Es Practicar Ejemplo Wherever Tomorrow El canal de Wherever Tomorrow Fue creado por mi hermano Y por el Wherever O Ricardo Ortiz Y Gabriel Montiel Para mostrar Sus trabajos Universitarios Quiero tener Donde subirlos Para que la gente Vea lo que hago Pues güey Ni existían Suscriptores O sea Si existían Pero a todo el mundo Le valía madre No ganabas Dinero de eso Nadie invertía En YouTube Sí Y ese era su objetivo Su objetivo Fue cambiando Y evolucionando Pero al principio Pero al principio Fue Quiero mostrar Mi objetivo Cuando creé Mi primer canal Alex Montiel 1981 Mi objetivo Era subir Mis reportajes De televisión Porque la televisión Era tan fugaz Que quien los vio Los vio Y jamás Los vuelves a ver En tu vida Y hay unas cosas Que yo sentía Que valían muchísimo La pena Pero que Necesitaba Un lugar Que existiera Físicamente Para subirlos Y entonces Empecé a subir Mis notas De mis programas De televisión Ese era mi objetivo Nada más mostrar Tener un archivo Tener un lugar Donde acumular Mis experiencias Yo te hice La pregunta Tu objetivo ¿Cuál es? Tener patrocinadores Tener muchas visitas Ser popular Dar consultoría Hacer cursos Este Tener muchos Suscriptores Simplemente Ayudarle al mundo También puede ser Muy romántico Ayudarle al mundo Con tu forma De hablar Sobre ciertos temas Que tengan que ver Con la reconexión espiritual ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál fue tu respuesta? Pues como más Expresarme Llevar un mensaje Y que pudiera llegar A la persona Que en ese momento Lo necesitara O le funcionara Pero no era mi objetivo Que fuera Para todo el mundo Porque sé que Todo el mundo No lo recibe igual Y no lo procesa igual Sí, entonces A la hora de yo Involucarme contigo En esta parte De este canal Pues entonces Basado en eso Que me dices Yo te doy Mi perspectiva Entonces mi perspectiva De ritmo Y de temas Y pues vale madres Va en un segundo término Totalmente Porque tu objetivo Es expresarte Y que quien conecte Con el tema Le va a ayudar Entonces La regla Sobre el tiempo Que debe durar Tu plática Sobre el ritmo Que debe Todo eso Sale sobrando Porque si hay alguien Que realmente le interese Se va a chutar 5, 10, 15, 45 minutos O 3 horas Del tema Y quien no tenga tiempo No le interesa No le va a dedicar Ni 30 segundos Claro Entonces Haz lo que quieras Tú forma tus propias reglas Ahora esto que decías ¿Por qué no subes video? Porque me puedo dar el lujo De no subir video Si no quiero O si no tengo el tiempo O si no lo veo Tan bonito Como a mí me gustaría Ponerlo Me puedo dar el lujo De no subirlo Hasta que para mí Está lindo Me puedo dar el lujo Porque no tengo Una necesidad económica De moverlo ¿No? Sí Ahora Eso es como En el aspecto lindo Pero creo que Sí ayuda mucho Cuando sí tienes Una necesidad Porque entonces Esa necesidad Hace que te muevas Si no hay necesidad No hay movimiento Y si hay necesidad Entonces te obliga A que tú te muevas Hacer las cosas Y lo veía El otro día Que te decía Me impresiona Ana Bárbara ¿No? Por ejemplo ¿Cómo mueve Sus redes sociales Y que está todo el tiempo Claro Porque tiene una casa Y unos hijos Que mantener Entonces Esa necesidad Hace que te muevas Entonces creo que La necesidad es buena Si la sabes Utilizar Pues sí Pero por ejemplo Yo no conozco No puedo explicar El fenómeno galaxia Pero Sid Vela Es uno de los Güeyes más creativos Y cagados Que existe En toda esta generación De YouTube Pero le vale Dos kilos De riata Hacer videos Y hace un video Al semestre Hablando de esa necesidad ¿No? Tres, cuatro, dos meses Y él sabrá Cómo se mantiene Y no le importa Le vale madres Y hace un video Bien chingón En cuatro meses Un video Que le pone Todo su corazón Y toda su creatividad Y toda su locura Y descansa Cinco meses ¿No? Entonces Puta Güey ¿Quién se puede dar Ese lujo? Pues él ¿Por qué? Pues él sabrá por qué ¿Para ti está mal o bien? No, pues cada quien O sea Por ejemplo Te lo pongo Te explico La otra parte Con otra persona No lo explico con él Porque no la sé Pero con otra persona Puede ser Cualquier Cualquier actor De comedia Que está acostumbrado Toda su vida A ser parte De programas De televisión Y entonces Un día le dicen Existen redes sociales Y entonces le dicen Bueno, tienes que invertir Pero imagínate Quien sea Este Que tiene 25 años De carrera Artística Y de repente le dicen Haz tu canal Y dice Ah, que voy a ver El tiempo que me sobra ¿No güey? O sea, si vas a usar El tiempo que te sobra Pues no sé Cuál es tu objetivo Pero seguramente Ser trascendente Y cobrar bien En redes sociales Más allá de ser parte De una producción De Televisa O de TV Azteca O de otro canal Pues no te va a dar Y entonces Le das el tiempo Que te sobra Y pues eso es Lo que te va A generar Sobrantes Pero entonces ¿Qué pasa con esa persona? Dicen No mames O sea Yo estoy acostumbrado Fíjate Que cabrón es esto Yo estoy acostumbrado A cobrar Por lo que sé Y por lo que soy Pues es muy lógico Pero lamentablemente En YouTube No cobras Precisamente O necesariamente Por quien eres Y por lo que sabes Sino por lo que conectas Con la gente Y entonces Esa persona Que tiene 25 años De carrera artística Vale madres Cuando sube Su primer video Y nadie lo ve Porque no le está Dedicando Todo su profesionalismo A eso Porque no es su Prioridad Y si empieza a hacer Imagínate Que tenga todo el empuje Y hace un video Esta semana Y hace otro La siguiente semana Y así se avienta 4 o 5 videos Pero no lo generan Ni un peso Le generan 35 pesos Con 50 centavos Y de repente Le habla Televisa Para la nueva producción En donde le van a pagar Por su conocimiento Y por su trayectoria Pues deja la chingada El canal Y se va A esa producción De Televisa O de TV Azteca O de que sea Para dar su talento Y ahí le van a pagar Una lana Por ese tiempo Que está trabajando Cuando lo demás Era una inversión Entonces Es cuestión De decisión Hay personas Que si les da Ese empuje El ejemplo De Lalo España Lalo Tiene 4 mil millones De años En el medio Pero le está invirtiendo Y se consiguió Gente que le grabara Y que le editara Etcétera Etcétera Y está sacando Constantemente Sketches Producidos por él mismo De Garnacha Channel Jordi Jordi Empezó A hacer su Después de Trabajar la Televisa Años Ya se le ocurrió La idea De por qué no Hacía sus propias Entrevistas En lugar de esperar A que le aprobaran Un piloto De hacer entrevistas Pues no Mejor yo las hago Yo tengo los contactos Yo ya le sé A esto de la televisión Tengo mi productora Lo hago Pues sí Y creo que En cualquiera De los dos panoramas Ya sea en el mío Donde no hay esa necesidad El hacer las cosas Sí deja Deja Muchos Muchos beneficios O sea A mí por ejemplo Lo que me ayuda muchísimo Es A romper Paradigmas Es A A A enfrentarme A mis miedos A mí A mí A hacer las cosas Y a darme cuenta Que Que puedo hacerlo O que me divierto Haciéndolo Entonces Creo que Tiene que ver más Con mi parte Emocional Con toda esta parte Que me gusta trabajar Y que está bien padre Que me he dado cuenta Que 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 ayuda muchísimo ¿No? Que atreverse Siempre ayuda Y Y a la vez me doy cuenta Que me divierto Que me puedo divertir Que me puedo divertir Y eso me gusta muchísimo Que me puedo divertir Que me puedo Que puedo superar También este tema De lo que te decía De inseguridades De ¿Qué van a estar diciendo De mí? Bla 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 Ahora no Es como Entender esta parte De Hablarán Desde su Experiencia Si les va bien en la vida Hablarán bien Si les va mal en la vida Hablarán mal Porque somos un espejo Todos Somos un espejo Un reflejo de todos ¿No? Hay personas Que me dicen Oye Te ves como súper linda Bla 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 Seguramente Porque ellos son lindos Por eso ven eso ¿No? Este Te ves súper sangrona Que también tengo Las dos partes Por supuesto Pero ¿Por qué les salta más Mi parte sangrona? Pues porque ellos La tienen Básicamente ¿No? Entonces es muy padre Es muy padre Atreverse Yo te diría Para las personas Que son como yo Que no se atreven Tanto a hacer Que lo tienen más En la mente Yo diría Hay que atreverse Si funciona O sea Si 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 trae muchos beneficios Hay que dejar un poco El perfeccionismo Y En los dos ejemplos Funciona más El atreverse Que el no atreverse Que el pensarlo Que el Sobre todo Porque también estoy Llena de gente De personas Cercanas Que veo Que tienen Grandes ideas Pero que no las hacen Que no las hacen Por miedo A que No les funcionen Y porque las tienen En la cabeza Tanto 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 Que ahí Mueren Crecen Y todo ¿No? O sea Nacen Mueren Y todo En la cabeza No las hacen Y Que triste es Que pase 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 el tiempo Y justo esto Este Darte cuenta De que te arrepientes Más de todo Lo que no hiciste Entonces bueno Para la gente Que sea como yo Que le cuesta Mucho trabajo Animarse A A A A A A intentar Hacer cosas Pues hagámoslo Vamos a relajarnos Y vamos a divertirnos Creo que esa es una clave Vamos a divertirnos ¿No? Vamos a divertirnos Haciéndolo Y que se den cuenta Que Estos garbanzos De la libra O sea De repente Como que Cuando llega La parte De los creadores Independientes Con Yuya Con Whatever Tomorrow Y demás Pues bueno Estás hablando De garbanzos De la libra Sí De Uno Entre Literal Entre millones Y La gente Pues entendió mal El mensaje Esas son las excepciones No es la constante Entonces Sé muy consciente De Que el hecho De empezar a hacer No significa Que va a funcionar En el instante Lo normal Es trabajar Es trabajar Duro Y que Las cosas Empiecen a germinar Y empiezan A afianzarse Y a madurar Y para eso Te vas a tardar Un rato También Esas pláticas Que yo escucho Y esas anécdotas De chavitos Que dicen Tengo un ratote Este Intentándolo ¿Cuánto? Pues ya como Seis meses No mames Necesitas años El éxito De la noche A la mañana Tarda como 10 años Entonces Si tienes el tiempo Y tienes la conciencia De que debes De invertirle A tu vida Durante mucho tiempo Para que pase Cuando tenga que pasar Pues adelante Si te vas a desesperar Pues eso Hay un friego De esos De esos que se desesperan Y se van Se dice que Chumel Empezó a ganar Dinero Hasta los 4 años Del curso Y así nos pasa A muchos Están los que empiezan A trabajar Sin cobrar Ahora la gente Lo primero que Y se malentiende Este mensaje Muchas veces Lo han malinterpretado Pero lo primero Que dice un chavo Cuando va a empezar A un trabajo Es cuánto más A pagar En lugar de pensar Qué es lo que vas a aprender Porque Obviamente ellos No tienen la perspectiva Ya los Que estamos más peluditos Podemos saber Que nuestro primer trabajo Fue un desastre Y no sabíamos ni madres Y aprendimos Estando ahí Y si nos hubieran Dado la oportunidad De entrar antes Y de saber Todo lo que íbamos a aprender Pues le hubiéramos entrado Hay personas Obviamente Cada situación Es distinta Hay personas Que no se pueden dar El lujo De no ganar dinero Porque para eso Están trabajando O sea Son muchos panoramas Estamos diciendo Digamos que Un ejemplo general Para que si Encajas en alguno Pues bueno Tal vez esto Es lo que te pueda servir Y date cuenta También Una cuestión Gente creativa Hay un friego Te tengo noticias Tú no eres el único O la única creativa En el mundo Hay muchísimos Conozco 10 personas creativas Contra una disciplinada Y esa disciplinada Es la que tiene futuro Obviamente Pues Que más Ideal Que tuvieras Las dos partes ¿No? Ser creativo Y ser disciplinado Tú eres eso Pues dices Porque me amas No No eres eso Pero Pero Los que Nada más tienen una Yo conozco muchos Que están desempleados Que están Sentados en su casa Con grandes ideas Sí Y conozco Unos cuantos Que se están rompiendo La madre Sin la creatividad O el talento Que pudieran tener Los otros Que no tienen El empujo Ni las ganas Y que le están haciendo Así que pues Ahí está Si no tienes Tanto talento No eres Tan estrella Tienes muchas posibilidades De romper la madre Si eres creativo Y le echas huevos Te los vas a llevar Más rápido Entonces Ahí están muchachos Oye Y contras Contras de 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 hacer Yo creo que contras Es de Es Que a veces Puede ser Muy Empezar No teniendo todo O empezar Ya A ver Ya empiezo Puede ser que Si hagas las cosas Más al aventón Que no sean Tan bonitas O tan Estéticamente Padres ¿No? O sea Creo que Podría ser eso Que no estén Estéticamente Tan fregonas Y Que no estén Aterrizadas También No quieres Que empieces a hacer las cosas Con lo poco Mucho que tengas No quiero decir Que No puedas Tener tú También Pensado Los pasos Que vas a hacer Por lo menos Los primeros Por ejemplo Tuve una plática Con un güey Que no quiero decir Su nombre Porque Pepe Arch Se enoja De las primeras Pláticas Que tuve con Pepe No sé A ver si te acuerdas Que justamente Le ponía otro ejemplo De Guillermo del Toro Guillermo del Toro Siempre Mi hermano No me molesta Porque digo Que es mi maestro Porque estuve En dos o tres Pláticas Con él En Masterclass Pero me quedaron Así súper En la mente Guillermo platicaba Un día Que llega un chavo Y piensa Cómo le hizo Para obtener Una cita con él En sus primeros años Cuando todavía Vivía en Guadalajara Y entonces Llegaba el chavo Y decía Tengo una idea Cabroncísima De una película Que tiene que ver Con el holocausto Y los nazis Contra los judíos Y entonces Está en medio De la guerra Y entonces Guillermo lo veía Y decía Órale Pero Pero si sabes Todo lo que me estás diciendo O sea Por ejemplo Cómo le vas a hacer Para el ejército nazi Ah pues tengo Unos primos güeros Ah Cuántos Cuántos primos güeros Tienes Y tienen la edad Para ser militares Y tienen el carácter O saben Actuar Pues bueno X Y cómo le vas a hacer Para los uniformes Para el arte Ah mi tía Es costurera Ok güey Y cómo le vas a hacer Este Para toda esta parte De la guerra Y la bomba Y el helicóptero No si Si es que tiene que llegar Eso es muy necesario Que llegue un helicóptero Y entonces pase Que suelte una bomba Y entonces el güey Toda la creatividad Que estaba desarrollando Era una bola De problemas Que se estaba Poniendo Él mismo Se estaba Autolimitando Y auto Metiendo el pie Cuatro mil veces Y cada vez que Del Toro Le preguntaba algo Acerca De cómo iba A resolver Esa parte De la producción Él se encabronaba Y decía ¿Me quieres limitar? Te lo voy a demostrar Un día Te voy a demostrar Que todo eso Que tú me decías A ver güey Nadie te está limitando Y según se llama Cuentita Se llama Christopher No, la no No, hablo de que Ok ¿Cuántos años tienes? Tú solito Te pones Tus propios limitantes El contra De empezar A hacerlo güey Es empezar A soltar ideas De la nada Y pensar Que van a poder Ser reales Yo Aterrizado A un mortal Pues yo me metí En el problema Del escorpión al volante Que para hacerlo Necesito Tres o cuatro cámaras Un carro Y un famoso Disponible cada semana Yo me metí En ese problema Y entonces Tengo que conseguir Todo eso Cada semana Lo tengo que tener Disponible Si hay alguien Que vaya comenzando Y nada más tiene Una cámara del celular Pues seguramente Se va a meter en pedo Si quisiera grabar Como yo grabo Si pero Creo que este es un punto Muy importante Que no hay que complicarse Tanto la existencia Porque Tú dices Me tiene un problema De un carro Pero bueno Pudiste haber dicho Yo no quiero que sea Un carro Quiero que sea un avión Porque quiero ser Más original Entonces ¿Cuánto Te hubiera durado esto? Claro Entonces creo que Eso es muy bueno Porque Este es otro Otro punto más A tomar en cuenta Simplicity No Definitivamente Simple Definitivamente Eso va Va a ayudarnos A A poder realizarlo Sin problema Y tal vez poco a poco Le puedas ir metiendo Cositas ¿No? De tu cosecha Y vaya creciendo Vaya 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 estando Cada vez más padre ¿No? Como aquí Podemos poner cosas Cada vez más padre Retos ¿No? A lo mejor Otro dijera Dijera Este No Para hacer un podcast Necesitas un cuarto Totalmente Acondicionado Sonoramente Claro Este Con el audio Que no rebota No O un pinche micrófono Aquí me recomendaron Haz un micrófono Tienes que Y la gente ha puesto Te recomiendo un micrófono No güey Sí está chido Seguramente se va a escuchar Mejor que estos Pero hoy no lo tengo Y hoy Quiero darle prioridad A lo que estoy hablando Que a cómo se está viendo Y cómo se está grabando Cumple con su objetivo Se escucha poca madre No cuesta cinco pesos Esto Y a lo mejor Hay micrófonos Cuatro mil millones De pesos Más caros Claro Yo decido Que para mí No es trascendente Que podemos empezar con esto Porque si no No empezamos ¿No? El video más visto De la escuelva Al volante Es con Carla Sousa Antes De grabarlo Yo estaba grabando En una Honda Pero dejé el switch abierto Y se acabó la pila Cuando se iba a subir Carla Sousa No servía el switch Lo terminamos grabando En el primer carro de mano En un march En Nissan Wow No sabía Montamos todo en frega Y la prioridad Lo chingón Fue lo que pasó El contenido Dentro El contenido No en qué carro Lo hice Eso es otra cosa Muy importante Que también Yo he aprendido De ti Y es algo que De verdad Que escuchen Eso es algo Súper importante Alex le da mucho peso Al contenido Pero no A todo lo que Él hace las cosas Con lo que tenga la mano Cuando hiciste combo La primera vez No, era la lata Cuando hiciste la lata La primera vez Que grabaste un video Me acuerdo Que Se me quedó tan grabado eso Que Te dijeron Mañana O sea ¿Cuándo quieres grabarlo? Y dijiste mañana Y yo dije ¿Cómo se le ocurre a Alex Decir que mañana Lo quiere grabar? Si no tenemos nada Para que lo haga O sea Yo me imaginaba Que querías armar Como un set Algo Y dijiste mañana Y yo dije ¿Pero cómo mañana? Volteaste un sillón El único sillón Que teníamos Con el único librero Que teníamos Y ahí comenzaste A grabar la lata Y yo Yo lo que pensé fue No manches Qué simple Qué chafa Como todos estos pensamientos Súper De De inseguridad ¿No? De no va a salir Este O va a salir bien chafa Va a salir bien simple Va a salir Y así fue como empezaste a grabar Y así duraste un buen rato Haciendo la lata Mi hermano Comenzó en el estudio De mi papá También Exacto Todos esos libros Y libreros Pues era porque Ahí es el estudio De mi papá Y ahí teníamos la compu No fue como Voy a desarrollar Un back Un foro Y se convirtió En el estilo Y después Mi hermano Mandó a hacer libreros Y yo fui a Conseguirle Enciclopedias Cuando se cambió De casa Para seguir Conservando ese estilo Y yo le conseguí Enciclopedias Que me vendieron Por kilo Para que se viera Igual que Exacto El mismo estilo Entonces Esa es otra Otra Muy muy importante Que a Alex Le ha funcionado Y que yo De alguna manera Me Por eso me he relajado Porque sé que Los elementos No son los importantes Sino el contenido El contenido Es lo más importante El corazón Que le pongas A lo que vayas a hacer Y el contenido Lo demás Pues puede Puede existir No existir Le puedes cambiarle Le puedes mover Que padre Cuando tienes Todos los elementos Y si no los tienes No importa Lo que tienes aquí Y lo que tienes acá Es lo más importante Lo que tienes en el corazón Y lo que tienes en la mente Si hay alguien Que tiene Este Este ejemplo De No quiero que se malentienda Pero De constancia Sobre Un conocimiento Mucho más elaborado Mucho más Este Desarrollado Pues yo creo Que podría ser Poncho de Nigris Poncho Lo que se le ocurre Conducir Actuar Cantar Ser influencer Ser coach De vida Ser lo La polémica Lo que sea Que se le ocurre Este güey Lo hace Esa es la gran diferencia Entre él Y muchas personas Y pues ahí lo tiene Súper En tendencia Y en viralidad Está con todo El pinche Poncho Entonces vamos a marcarle Para que nos dé Un poquito De esa perspectiva Que es lo que él opina ¿Les date? Sí Vamos a marcarle ¿Qué onda papá? Licenciado de Nigris ¿Cómo está usted? Todo bien Todo bien Compare Y aquí al 100 Oye Ponchito En este instante Está siendo grabado En un podcast Que se llama El mejor podcast del mundo ¿Qué? Ah Te estoy grabando Estoy aquí con mi esposa Que se llama Dana Hola Hola Dana ¿Cómo estás? Te mando un abrazo Igual Oye Poncho ¿Me regalas 30 segundos De tu tiempo? Claro que sí Mira Es que este podcast Lo hago con mi esposa Y hablamos sobre Diferentes cosas Que tienen que ver Pues básicamente Con Con emprender cosas ¿No? Ajá Y hoy el tema Es la diferencia Entre pensar Y el hacer Y entonces La diferencia De pensar ¿Y qué? Y el hacer Ah ok Y entonces Se me ocurrió Echarte una llamada Para que nos des Tu perspectiva Porque Creo que tú Has sabido reinventarte Muy bien Y todo lo que Se te ocurre Lo haces Pero ¿Cuál es la diferencia Entre justamente Muchas personas Que tienen la idea De realizar Tal o cual proyecto Y ponerse a hacerlo Como tú? O sea Si lo haces Tienes una idea Y cómo lo haces Para realizarla ¿Te tomas el tiempo Para planearlo O cómo lo haces? No ve Yo creo que vas encontrando Tú tu estilo Lo que le puede Vas buscando Qué es lo que le puede Buscar a la gente Y vas soltando contenido Tienes que soltar contenido Pues obviamente Ustedes saben De este rollo Tiene toda la vida en esto Pero Yo estoy haciendo Un poquito de todo Pero lo que Pero lo que Pero lo que sí Es bien importante Es que si se te viene Una idea a la mente Es aterrizarla Inmediatamente O sea Aterrizarla Con tu estilo Darle tu identidad Y eso es lo que Lo que te puede funcionar Y ser constante O sea Ser constante Y Y seguirle Pues yo Yo subo Normalmente En tiktok Dos videos Diarios Que es lo que Es lo que más o menos Me estoy Ahí proyectando Para no bajarle El ritmo Y uno En instagram Y ya los demás Los comparto En facebook Y en twitter Y pues hay algunos Que funcionan Y hay algunos Que no funcionan Pero normalmente De repente Te llevas Este Te vas Un buen número De videos Que funcionan Y agarras una buena Rachita Y de ahí Pues ya te Ya traes Este margen De error Yo creo que Como de unos 15 O un mes La idea Es hacer un video Viral al mes Pero si está difícil No está nada fácil No pues es que Está bien fácil O sea Hay personas Que nada más Quieren hacer un viral En su vida Y tú quieres hacer Dos al mes Está cabrón ¿No? No de hecho De hecho Muchos que Que se hacen virales Por alguna situación Algún video Algún chisme Algún escándalo Algún pedo Creen que Ya con eso Ya te va a durar Ya para siempre Hombre la gente En redes sociales Está en constante cambio En constante crecimiento En constante avance Entonces Entonces un video viral Ya tienes que estar pensando En cómo ese video viral Lo puedes explotar más Y alargar el tiempo De vida O O empezar a buscar otro De la misma onda Que como funciona Y luego también Cuando repites ya cosas Tampoco funciona Y tampoco funcionan Las copias En TikTok Sí Porque pues en TikTok Ya saben que Pues es saber Quién lo hace A su estilo Y todos se copian De todos Pero Pero acá Hay que tratar de De ser creativo Lo que hace mucha gente Y que también he hecho yo Y se lo digo Y por qué no Es ver videos virales De otros países De otras partes del mundo Y aplicarlos aquí Y funcionan bien Claro Oye Y en qué momento Tú pudiste superar Tu hate O tu troleo Con la gente Que opina Y que no le gusta Lo que haces A lo mejor Y estar bombardeado Todo el tiempo Con eso Porque tú Empezaste En una época Donde Era la televisión Y no había Tanto feedback De parte de la gente Pero En algún momento Empezó la gente A opinar Y a decirte Lo que le gustaba Y lo que no le gustaba Y tú te supiste adaptar Y vivir con eso ¿Cómo le hiciste? Pues al principio Fue difícil Haz de cuenta Que yo salí De la tele Como dices Y pues la banda De redes De hecho Te lo comenté A ti en una entrevista La banda de redes Pues es celosa Y la banda De la Ciudad de México Todavía más Si eres de De provincia ¿No? Pues todavía Ya no dicen allá Que en Monterrey Que nos casamos Con la prima Y con la hermana Y que nos damos Todos entre todos Entonces Si es difícil Entrar y abrir De mercado Acá en la Ciudad de México Ahorita andamos por acá Pero la neta Este Pues Pues chingándole Y Y Y Siendo perseverante Y sin aflojarle ¿No? Tuve Tuve una etapa Una época De hate De hate Duro Y que hasta saqué La canción de Autogol Que ahí cuando lo escuchen Se van a dar cuenta De qué se trata Soy payaso Sin gracia Naco en abundancia Colgado de otros Para obtener ganancia Para los de Nigris Una gran desgracia No soy futbolista Ni en FIFA Doy batalla Ser un arrastrado Es mi única gracia Todo quiere gratis Por muy bien que le vaya Poncho renuncia Tú no canta Dijeron que no llenan Ni la sala de tu casa Exploto a mis hijos Y a mi musa Payaso vanidoso De todos Abusa Tengo cuenta que me tiró Es un roast Que me tiró Con todo De todo lo que me decía La gente Y funcionó muy bien Y de ahí la gente Como que dijo Este güey le vale madre A este güey Pues no lo vamos a tumbar No le importa Lo que le digan Y eso es lo más importante ¿No? El saber ignorar Si te vas a dedicar A lo de las redes sociales Tú abres tu casa Abres las puertas De tu hogar De tu familia De tu persona Y te chingaste Aguantar Todo Aguantar Este El hate duro Pero Como tú dices Lo he ido transformando Y ahorita hay más comentarios Positivos que negativos Y Y como quieras Los hate O los haters El hate O los haters Esos te ayudan bastante También Porque yo digo Que es un público Que no tiene Que ni siquiera le interesa Porque no entras En su algoritmo De gustos Pero si uno de los haters Te tira bien duro Pues Y lo siguen personas Lo siguen mil personas Pues esas personas Te van a ver Y también Este Pues abres otro mercado Porque de ahí Alguno que otro Te va a enamorar Y te va a seguir Claro Oye Poncho Y además de Además de todo lo que haces Como en las redes Y demás Si se te ocurre un proyecto Ya más elaborado ¿Cómo eres para realizarlo? O sea ¿Eres rápido O eres perfeccionista? ¿Cómo eres? No, soy rápido La neta Yo siento que Porque me ha pasado Hay gente que sí Obviamente Le mete mucha producción A los videos Y todo Y pues pierde dinero Tiempo Y a veces no pasa nada Y entonces Cuando haces videos Así como que A la gente le gusta Entretenimiento Le gustan las tenejadas Entonces es un video Muy orgánico Muy natural Y funciona mucho más Si la neta No soy de De producirme mucho Ni de maquillarme Y vestuarios Y esa onda No me gusta Así como Como estoy Y que agarren la idea De la onda Y así me ha funcionado Mucho más A lo mejor Te agradezco Sí Pero Lo que yo veo Y pues he analizado Es que Pues reviento De seguidores En TikTok Y esos seguidores Te los pasas A Instagram Y de Instagram Te los vas pasando A las demás redes sociales Y pues te sirve para eso Al final Si se llega a acabar Pues Como que ya te sirve Para tener un tráfico En las demás redes De esos seguidores Porque TikTok Ahorita está súper activo O sea Toda la gente Está en TikTok Yo tampoco quería entrar Era así como Ese pico A TikTok Y de repente Pum Ahorita tengo Cuatro millones doscientos Y lo abrí en la cuarentena Y con el Instagram Tengo siete años Y tengo Dos millones doscientos Entonces Como que se dobleteó La gente Está bien activa ya Poncho Muchas gracias wey Nos estamos viendo Te doy un abrazo fuerte Igual Un abrazo a los dos Bueno muchachos Espero que les haya gustado Este podcast Estuvo bueno Estuvo bueno Y como para agregarle Unas cositas aquí A esta dinámica Que te parece Si para la próxima Te reto Ah caray A que me vas a retar Te reto Te voy a retar A venir disfrazado de algo ¿Por qué? Pues porque se me ocurre Como divertirnos Ah que padre Yo también te reto ¿A qué? A que vengas en traje de baño Órale 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 Ya está Vengo en traje de baño Ya está Con mi pareo Con mi lo que sea Pero vengo en traje de baño En pants Pero abajo en mi traje de baño En mi traje de baño No vengo con mi traje de baño Y si quieres hasta con gorra y goggles Pero vengo Eso que ¿Para qué? Y si quieres hasta con pelota Y salvavidas Y con mi Con mis niños Para que jueguen en la arena Bueno Muchas gracias mi amor Bueno no aceptas el reto O no lo aceptas Sí lo que tú digas ¿Sí o no? Disfrazado Sí Disfrazado Como si me costaba trabajo Disfrazado ¿Y yo en traje de baño? No ¿Por qué no? Está bien mi amor Porque si no lo vas a querer Que salga el video Vas a decir No mejor no Porque No ya Es parte de retos Bueno Síguenos en las redes sociales Suscríbanse Compartan este video Síguenos obviamente en Spotify En el mejor podcast del mundo Ahí lo pueden descargar Para escucharlo durante el día Es una plática rica Bonita Y que les va a ayudar De todo corazón Lo hacemos para ti Sí Un beso Nos vemos en el cine Bye Bye Chau